Le deforman el rostro a Liz Gallardo con microblandin. Recientemente, la actriz compartió una desagradable experiencia al revelar cómo le deformaron el rostro con este conocido método. El uso equivocado de una sustancia ácida al inicio de sus cejas le provocó dos quemaduras de segundo grado, las cuales dejarán marca de por vida en su rostro. Liz Gallardo recurrió a los medios de comunicación para dar a conocer su experiencia y hacer un llamado a la belleza natural. Desde hace tiempo, el microblandin se ha convertido en la opción más empleada para lucir cejas perfectas, pero hay varios riesgos en el procedimiento. Uno de ellos, el que la actriz padeció, fue hace dos años cuando ella se realizó el proceso de micropigmentación por primera vez y no le agradó el resultado. Procedió a corregirle, pero ahí fue donde todo empeoró. Era enero del 2018 y a la fecha sigue pagando las consecuencias del descuido de quienes se decían expertos en belleza. El error fue que le aplicaron ácido glicólico en la base de las cejas, lo que provocó quemaduras de segundo grado y una gran cicatriz. En un principio, parecía que la actriz tenía dos hoyos, uno en cada ceja. El ácido había sido aplicado con un nivel de concentración incorrecto, lo que provocó el daño en su piel. Liz Gallardo relató a la conocida revista TV Notas que cuando le estaban realizando el tratamiento, sentía picor y ardor, pero pensó que era algo normal y no dijo nada. A los tres días, el dolor era insoportable y una enorme marca había aparecido en sus cejas. Además, toda su cara se había hinchado, estaba irreconocible. El ácido le había provocado una reacción alérgica sumamente grave conocida como anafilaxia. Cuando se comunicó a la clínica de belleza y explicó la situación, le aseguraron que se harían cargo de todo, pero no fue así y como ella no realizaba demanda alguna, ignoraron el caso con el pasar de los días. Al acudir con un dermatólogo por su cuenta, el especialista le aseguró que las marcas habían dejado daño permanente. Ha llevado un tratamiento muy costoso para estabilizar la situación. El avance es poco, pues a más de un año las marcas siguen siendo muy evidentes. El ácido también pudo provocarle ceguera de haber caído más cerca de sus ojos. Lamentablemente, la clínica donde se realizó el procedimiento de microblending o micropigmentación continúa operaciones normales. Ahora Liz Gallardo comparte su caso para evitar que otras mujeres sufran el mismo destino, añadiendo que lo mejor es buscar la belleza natural. Actualmente la actriz se encuentra grabando las últimas semanas de la telenovela Doña Flor y sus dos maridos.